Hola amigos de youtube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos en la nueva actualización de War Robots, la 4.8 si no me equivoco, la verdad ya no llevo mucho la cuenta Pero por lo que vimos, cuando entré al juego ya me tiró esto, que es un apartado de noticias, en el que vemos tres pinturas nuevas para Ares, que es uno de los últimos robots que han salido Aparte de los robots Pantheon, ahora tiene tres pinturas que la verdad están épicas, las tres me encantan, lamentablemente son inaccesibles para mi porque no tengo el robot Pero bueno, las disfruten a los que lo tienen, al robot, y vamos con el video, ok? Vamos a ver lo que trajo esta actualización, por lo que escuché, que gracias a la comunidad de Amino, porque algunos me dieron unos comentarios interesantes Por ejemplo, vi un post sobre un nuevo bug, porque en esta actualización supuestamente repararon bugs, no sé qué tipo de bugs, porque nunca lo especifican eso Pero supuestamente surgió otro bug, y este es con Bulgasari, pero ni siquiera sé cuál es el bug Si lo sé, revise en la descripción, porque lo voy a estar dejando ahí probablemente, o en el comentario destacado en la descripción del video, por supuesto Ok, además de esto, no solo tenemos las pinturas, sino que también tenemos reducción de tiempo, supuestamente, en las mejoras Por ejemplo, ember, creo que esto tomaba dos horas antes, y ahora tomas, no, dos días era, ahora que me acuerdo, y ahora tomo un día Creo que la reducción ya está aplicada, no lo sé, porque la verdad, yo no noté mucha diferencia, por ejemplo, en este arma Que acabo de conseguir, que también lo poste en la comunidad de Amino Aquí está la corona, la conseguí hoy mismo, hoy mismo la conseguí y la estoy subiendo Y me tomó dos horas en nivel 1, no sé si esto aplica con la reducción de tiempo, puede que la reducción no haya sido aplicada todavía Eso no lo sé muy bien, si ustedes lo saben, por supuesto, les invito a dejarlo en la caja de comentarios Y bueno, no hay muchos cambios en esta creación, pero a lo mejor en el menú de partidas ya hay un cambio Vamos a poner un modo que tarde bastante, podría ser combate a muerte, exactamente Acá la pantalla está cambiada, ahí teníamos a Auchun También en la pantalla de inicio de carga, también ha cambiado Y también ha cambiado la pantalla, que no recuerdo, me falta una creo Bueno, ya se darán cuenta ustedes También vemos que el hangar volvió a su diseño original, no relacionado con el año nuevo lunar Que fue el evento anterior Me gusta más este diseño porque consume menos memoria, tengo entendido Obviamente los efectos que tiene son mucho más básicos y simples Antes que los efectos que tenía, lo del año nuevo lunar Y hace que el juego me corra mucho mejor a mí Bueno amigos, este video ha sido muy corto porque a mí no hay mucho que decir Lo que sí me estaba olvidando de algo y es uno de los cambios más importantes de la actualización Y casi que no lo digo Que era el mercado negro Cambiaron algo del mercado negro, como pueden ver ya hay cosas nuevas Vamos a mostrarlo a todos Para empezar, los cofres de bronce ya quedaron casi muertos ¿Por qué digo casi? Porque ahora son apenas 9 premios Es muy poco esto, muy poco 9 premios en todo el cofre Es decir, de un tiro nos podemos sacar alguna de todas estas cosas Lo bueno es que nos dan llaves ahora Que bueno, lo del 10 no tiene mucho sentido Aunque bueno, llena barra del super cofre Así que está bastante bien Hubiera sido peor que nos den una llave O dos llaves como era antes que era una estafa Pero yo les digo gente Que todos estos cambios que vamos a ver ahora Yo lo prometo, lo juro En la próxima actualización Pixoning lo va a eliminar Es seguro Porque es una trampa Como son todas las actualizaciones de Pixoning Terminan siendo una estafa No por esto, porque esto seguramente lo dieron Para que la gente se olvide de lo que está pasando en el juego Por ejemplo, el estado del matchmaking Que es terrible Como les mostré en el anterior video A mi me empareja casi siempre Con clanes top Mucho me ha emparejado con Gods También con Illuminati Corp Pero por eso no voy a hablar en este video Quiero decir con esto Pixonic hace una buena jugada Y en la próxima actualización Borra esa nueva jugada Y mete algo que no sirva O que solo beneficia a la gente que pone dinero Pero bueno, esto no está mal por el momento Aprovechen, tiren cofres de 10 Que les puede dar oro Generalmente seguro les va a dar plata Plata y plata Aunque sean 3 contra 4 O 5 No sé cuántas cartas son en total Por ejemplo, aunque sean 3 contra 6 Les va a dar plata seguramente Porque está todo arreglado Vamos al cofre de 100 A ver Acá tenemos un poco más de recompensa Son varias Serán 16 o 17 No conté Pero ahora lo que sí nos dan Storm, Ghast Nos dan también Arbalest No está mal Nos dan 1000 llaves Eso sí que está bastante bien Espero que toque eso en los cofres No creo que toque Pero a lo mejor sí También nos dan ¿Qué más nos están dando? Y después todo lo básico Ahora también nos dan oro Antes no nos daban oro Eso estaba mal La verdad que está muy mal Porque el oro Es uno de los recursos más preciados En este juego en este momento Y no nos lo daban de ninguna manera Más que en las partidas Y ahora por lo menos Tenemos esta manera para conseguirlo Que siempre debió ser así Pero ya sabemos los vídeos de Pixoning También está la plata La típica plata Que obviamente es lo único Que nos van a dar Y acá agárrense del culo Literal Porque miren lo que trae esto Para empezar Shocktrain Que es un arma de mierda Que ya no sirve La dan en los cofres de 1000 No está mal Porque para la gente Que recién comienza A lo mejor esta arma es poderosa Pero a veces esta arma Quedó muerta Obsoleta completamente Yo la uso Porque está el 12 Porque no quiero malgastar El tiempo Y la plata que gasté En subir este arma de mierda Pero a ustedes Yo les recomendaría Que no la usen Nos dan Ember Que está perfecto Jaechi muy bien Drago está perfecto Es un arma que está OP Pursuer está bastante bien Aunque no están usados ahora No está mal Glory es muy buena Pulsar también Corona también Vortex es una mierda Pero bueno Al 12 mk2 Si que baja Terrible eso Halo está bastante bien Acá nos dan oro Esto está bastante bien Y acá está la mierda Gente Acá está la mierda Cuatro cartas Con plata Una encima En color azul Que esto tiene más probabilidad Bueno no más probabilidad Sino que es un premio mejor Y a medida que vamos tirando Nos van a dar premios mejores O peores Y como hay tantas cartas doradas Yo dudo Que nos den algo de acá Pero Como ya sabemos Que está todo arreglado Probablemente nos den algo de acá Yo no estaría disconforme Si me dan 2.000 o 1.500 de oro 1.000 bueno Podría ser una pérdida Podría perder 1.000 llaves Para coger 1.000 de oro Coger quiero decir Agarrar 1.000 de oro Pero Plata no Plata es terrible esto Lo único de acá Que estoy aprobando Es los 10 millones Es lo único que vale la pena de acá Yo no invertiría 1.000 llaves Para ganar 5 millones de plata Es ridículo Yo al menos Hay gente que sí Que necesita mucho la plata Y hasta vende sus robots Para comprar cosas Entonces a lo mejor Esto sí le sirve más que esto Pero yo preferiría esto Por supuesto Esto lo eliminaría Si fuera justo Por supuesto Pero ya sabemos Que los de Pixel No quieren justicia Quiero decir En el juego No quieren igualdad Así que así quedamos Y ahora faltó El Super Cobre Esto sí que está bastante bien Creo yo Son creo que Menos de 10 robots Que hay Son 3, 6, 7 No Son 14 cartas Y la verdad Que dan robots Bastante buenos Invader es súper bueno X2 está muy bien Mercury es excelente Uno de los mejores robots Wayland no está tan mal Ares también es muy bueno Spectre ya casi que no sirve Esto lo único que eliminaría Mender está bastante bien Bulwark está bien Nemesis está excelente Blitz está bastante bien también Bulgasari Supongamos que está bien Y tenemos los 3 estos robots Y tenemos Ares Que es el mejor robot de juego En este momento Aoyun y Aowang Que acá faltaría Aokuin Creo que yo hubiera incluido Aokuin En lugar de Spectre Porque yo creo que sigue siendo Un robot bueno Aunque todos digan que es malo Pero bueno amigos Ahora si Sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!